qué tal amigos aquí su compa el mero mero game pasero y continuamos con el logro diario número 12 para reclamar los 50 puntos de la tarjeta logra más gana más recuerda que yo busco todos estos logros para que tú te relajes jugando a lo que más te gusta a lo que más quieres y si también te gusta la idea déjame un like y activa la campanita para que youtube te dice cuando yo hago estos vídeos en la descripción te dejo una lista de reproducción con todos los logros diarios hasta hoy continuamos con los logros fáciles y rápidos de bitcoin pines este juego pesa un giga también está la nube así que si tienes bien para su ultimate puedes desbloquear estos logros desde cualquier dispositivo compatible aunque continuamos continuamos donde nos quedamos vamos a regresar vamos a regresar y vamos a hablar con estas muchachitas que están por aquí para hacer unos diálogos este hay que hay que hacer estos diálogos o hay que pasar por estos diálogos para poder avanzar yo he querido saltarme algunos para ahorrar tiempo pero hay información que necesitamos para seguir avanzando así es que no podemos saltarnos estos diálogos así es que hay que pasar por ellos sí o sí así es que estábamos a ya tenemos esta tarea completada son puros son como furros estos que tontería salvo aunque aquí se va a acabar esto voy a tener que poner la misma de esta insignia de chío y con eso vamos a seguir avanzando ahorita que más diálogo más diálogo más diálogo aunque ahora lejan la porra a nos quedamos solos con la chica hola chica que hay la invitó a salir o qué tiene que hacer leer ok si nos vamos si queremos irnos a avanzar en el juego no vamos a poder así es que tenemos que hablar con el señor este vamos a hablar con él y esto nos va a dar otra insignia al terminar de hablar con él a esta change y vamos a irnos ahora sí ya podemos pasar vamos a vamos a ver esta imagen hay que ir a una bodega de valentina los y valentín de word house no no si vamos aquí en la y me siga la bodega abandonada de valentín a la bodega investiga solo la bodega de valentín ok ahora no salomón no quiso hablar no está bueno vamos a ver con este compa aquí el señor perro no tiene voz de saxofón falta que le haga falta que le diga ok él ya nos dio alguna información ahora sí nos vamos a ir por aquí vamos a subir y vamos a llegar a esta zona necesitamos cruzar pero está electrificada la la cerca vamos a agarrar estos hongos no sé qué sea lo vamos a tirar a la reja no pasa nada que no no tenemos que tirarle al al foco tenemos que simplemente a la reja ahí cerca más o menos ahí está y ahora sí podemos entrar ok vamos a abrir la puerta a investigar la bodega y alguien viene alguien viene hola a menos 7 como que lo descubrieron y nos dio la incidencia de shit a esta lo que vamos a poner la de change vamos a cambiar vamos a vamos lo que nos va a dar la opción de elegir el capítulo para cambiar tenemos la warehouse del horror va a la bodega del horror está y está vamos a elegir esta de rendos a regresar a esta parte de la historia del capítulo donde estábamos hablando con con las muchachitas así que vamos a darle aquí vamos a regresar a ese momento y vamos a elegir en vez de chill vamos a elegir para hacer las cosas diferentes ok ya ves ya se fue ya fue diferente ahora nos fuimos los dos para acá me he hecho madre con rollo ahora en vez de ir solos vamos a ir nos dice que vamos a ir con rollo vamos a hablar con mi compa este voz de saxofón que nos dice que el horror fue para allá va no no la verdad no vi que que nos dijo shame es como vergüenza o algo así no que le pasó que te pasa que le hizo el otro con todo este güey está bien bruto ah no está cansado está cansado está jugando carreras ahí va el vencer ahí va el vencer ay 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 órale jajaja por sonso ay que mi compa rollo está medio sonso ok vamos a hacer lo mismo ahora a volver a tirar las ya se desconectó un poco ya nada más quedarían dos ahí está ya podemos entrar aquí van a pasar algunos diálogos medio larguillos simplemente hay que ir saltándolos otra insignia otra insignia quiere descubrir el misterio si está seguro le vale madre se va a meter como quiera vámonos ya cumplimos con la tarea debe venir a investigar y va búh jajaja oh unos radios mira unos walkie talkies ok vamos vamos a ir saltando 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 los textos estos diálogos alargaron bastante hoy alguien viene ahí no los vio el vato es un cadávero que por el peso de la bolsa dice estaban petrificados la van a abrir los mensos ¿qué? ¿tú es tu mano o qué? Ya vamos a terminar Ya vamos a terminar Ya que se acaba Esta parte Vamos a empezar el capítulo número 3 No estoy acordando de esto Para que ustedes vean Cuanto se tarda de logro a logro No voy a hacer cortes Ok, ya estamos aquí En el capítulo 3 Con nuestra abuelita Abuelita No voy a cortar nada Para que ustedes vean Cuanto se tarda de logro a logro Aquí le voy a dar El cabello de la abuelita Ok, ok, ok Avancemos, avancemos Como quiera El próximo logro Si está más Más en corto El que sigue de este Ok, recuerden que dejamos La ley Este nos acaba de regañar Nuestra abuela por dejar La nevera abierta Por eso nos da este logro Born in a barn Este Dejamos la Abierta La nevera Por eso nos da Esto es el logro Al principio recuerden Que les dije Que abrieran la nevera Va Bueno Y aquí ya podemos irnos Ok amigos Si estos logros Les gusta Por favor Déjenme un like Déjenme cualquier pregunta O comentario Porque les voy a responder A todos Y que no se les olvide Suscribirse Para que mi canal Siga creciendo Y podamos llegar a más gente Soy su compañero En pasaros Los quiero un chingo Los baratos Con más logros Más puntos Rewards Y más juegos De Game Pass Más puntos 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 Gracias.